Bueno, y justamente, ¿no? China, China en la vista de la OTAN, China haciendo ejercicios militares bajo cualquier título, el que sea, pero en las puertas de la OTAN. No me quería olvidar de la reunión que tuvo el nuevo primer ministro británico con el presidente Zelensky y le dijo, cambio de gobierno, pero no de prioridades. De hecho, Rusia dijo en estas últimas horas que Gran Bretaña está escalando el conflicto al decirle nuevamente al gobierno de Kiev, que Gran Bretaña le está diciendo al presidente Zelensky y a sus fuerzas armadas, que pueden usar libremente los Storm Shadow, los misiles de largo alcance, para atacar territorio ruso. Miren las declaraciones que ya son diarias, que son constantes, ¿no? Y lo que parecía imposible está sucediendo, si no miren esta imagen. Estos aviones, se los decía hace un segundo, F-16 ya están llegando a Ucrania. Se hablaba del mes que viene, bueno, no. Ya están llegando a Ucrania el poderoso rugir de los motores de los F-16, tecnología de los Estados Unidos, que llega a través de Noruega, Dinamarca y otros países de la OTAN. ¿Podrán esos aviones atacar territorio ruso? Bueno, Estados Unidos no lo quiere. Hay seguramente países de la OTAN que no lo quieren. La pregunta es si eso podría darse, ¿qué sucederá?